Ahora sí, señores, lo prometido es deuda y definitivamente ya estamos con Bliss Spa, salud, belleza y bienestar con nuestra gran amiga Roxana Alba. Roxana, gracias por estar con nosotros, por invirtirte un tiempo para poder informar a toda la gente maravillosa, a todos esos televidentes, que por supuesto podemos contar con todos los servicios de Bliss Spa. ¿Cómo estás? Claro que sí, Enisita, muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí contenta de estar. Bliss Spa, pues, está con la última tecnología en láser. Hemos traído lo último en depilación definitiva, es la técnica más radical, más efectiva para poder deshacernos de los vellos molestosos. ¡Ay, qué bueno! El área donde ustedes gustan, ya sea rostro, axilas, brazos, piernas. Cuerpo. El área que ustedes gusten. ¡Todo lado! ¡Todo lado! Y estamos pues en costos promocionales, en costos de lanzamiento, aprovechen, no se queden sin la oferta, tenemos promociones de paquetes, ¿no? Paquetes totales, señores, porque en Bliss Spa no solamente tenemos las depilaciones láser, que son los últimos, señores, definitivas, sino que tenemos diversos servicios. Así es, nosotros en realidad nos encargamos de la belleza integral, nos encargamos de todo lo que es rostro, cuerpo, levantar, reducir, lo que ustedes gusten, efecto lifting, anti-envejecimiento también, ¿no? ¡Dios mío, señores! Y justamente, de igual manera, también lo deseamos, hoy vamos a regalar, vamos a regalar para ustedes, señores, las depilaciones definitivas, con este láser increíble, que lo encontramos simplemente y solamente con Bliss Spa. Así que, señores, ya van escribiendo, de hecho, en las redes también, yo quiero mi depilación, ya están gritando todo, y claro que sí. Pero también, vamos a conversar el día de hoy, aprovechar tu presencia, corazón, porque es importante que las personas puedan conocer y encontrar este lugar donde puedan encontrar de todo y todos los servicios. Puesto que Bliss Spa, ¿cuánto tiempo ya tienen en el mercado? Bueno, nosotros ya te llevamos al mercado cuatro años, en realidad nosotros ahora en agosto ya cumplimos cinco años, vamos avanzando poco a poco, ya tenemos cierto público también, nuestro, así fiel, fiel a nosotras, están, este, nos recomiendan, somos profesionales de salud que brindan la atención, aparte estamos bastante capacitados. Fuera de eso, Yanisita, por esto de la pandemia, nosotros hemos enfocado mucho en la bioseguridad del paciente, nos interesa mucho la bioseguridad del paciente, por eso tenemos mucho cuidado en la forma del paciente, la desinfección de los ambientes, la desinfección adecuada de los materiales, ¿no? Entonces, todo eso se realiza en conjunto porque somos profesionales de salud. Fuera de eso, nosotros pues vamos de la mano la estética y la salud y ya hay un resultado súper bonito. Esto es importante, profesionales de la salud que puedan tratar, porque si tratamos tu piel, tratamos tu cuerpo, tratamos definitivamente la parte exterior, pues podría quedar terrible si es que no son profesionales. Así es, hay casos, hay casos de todo tipo, en realidad nosotros también nos llevan casos de todo tipo para poder solucionar estos problemas, pero lo más importante es, pues, buscar un adecuado lugar donde ustedes puedan realizarse un tratamiento. Exacto. El rostro, nuestro cuerpo, hay que investigar un poquito más dónde vamos a tratarnos, ¿no? Yo en realidad les recomiendo esto, busquen un adecuado profesional para poder realizarse todo tipo de tratamientos. Exacto. Exacto. ¿Dónde estamos ubicados, corazón, para que toda la gente pueda, uno, llamar al número telefónico que les vamos a dar y que tenemos en pantalla para que ustedes puedan poder reservar su cita por esto de los protocolos y mucho más? Y también puedan ser atendidos en un lugar céntrico para todos, para toda la gente. Así es, así es, nos encontramos en el centro de Huancayo, estamos en Girón, Junín, 429, está entre la esquina de Junín y Breña, justo al frente del hospital El Carmen, estamos en pleno centro de Huancayo, en la oficina 403. Toda atención es previa agenda, de todas maneras, por esto del aforo, que tenemos que cuidar, todavía estamos en COVID. Así es, y los números, hay un número para el contacto, después 982-558611. Escribirnos al WhatsApp, darnos una llamadita y así un día antes ya se les reserva la cita, ¿no? La cita, que es importante. ¿Cómo de igual manera nuestras ganadoras o ganadores que vayan a hacer, porque no solamente las mujeres se depilan, los varones también lo hacen, actualmente? No, en realidad, tanto varones y mujeres se cuidan mucho, y esto del hábito del cuidado, muy bonito, ya se ha hecho un hábito entre los varones y las mujeres, y tengo bastante demanda de público masculino, te diré. ¡Qué espectacular! Así que señores, ya lo sabes, la pasamos espectacular simplemente con Bliss Spa. Y el día de hoy justamente vamos a invitar a todos ustedes a que puedan llamar en este momento. ¿Qué te parece el día de hoy, esta Rosalita? Nuestra primera llamada, que en este momento nos llame y nos diga dónde está ubicado Bliss Spa, y que quiere su depilación con Bliss Spa, simplemente se lleva sin ningún sorteo, así le pasa. Perfecto, perfecto. Sin ningún sorteo, se lo lleva rapidísimo, una depilación que puede ser del rostro, puede ser del cuerpo, las latinas, Dios, y así te olvidas. Pero en este momento llamas, tienes que llamar en este momento, coges tu teléfono y dices, yo quiero mi depilación con Bliss Spa, que está ubicado en Girón, Junín, 429, no te olvides, Junín y... Junín y Breña. Y Breña, ahí estamos, Junín y Breña, y simplemente te puedes llevar tu depilación, tú que estás llamando, que estás escribiendo, en este momento, mi amor, llámanos, en este momento. Voy a contar hasta 10, llamas, solamente voy a contar hasta 10, y te llevas tu depilación rapidísimo, sin sorteo, sin nada, vamos, 10, rapidísimo, 9, llama en este momento, 8, y llévate tu depilación total gracias a Bliss Spa, 7, yo no sé, yo me quedo con la depilación, 6, rápido, tú que estabas esperando esta depilación total, 5, En este momento, coge tu teléfono, tú, mi vida, vamos con la primera llamada, hola, 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 aló, aló, corazón, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Mi nombre es Rosa Mateo, y estoy llamando de acá, del tambo, del tambo, Rosita Mateo, Rosita de mi vida, así de rapidísimo, nada más, dime, si yo me quiero hacer una depilación total, olvidarme de esos vellitos molestosos, y hacerme todos los tratamientos, ¿a dónde me voy? Me voy a, dice, está, está, está ubicado en el tirón juní, 4, 79, bravísimo, mi amor, repíteme tú, dame tu nombre completo, con todo el apellido, Rosa Mateo Serrón, Rosita, te llevaste mi vida, tu depilación con láser total, qué buenísimo, gracias por llamar, mi amor, un beso súper enorme, Dios, a ti, mi vida, gracias por estar con nosotros, ahora sí, buenísimo, ya se llevaron una, tenemos una llamadita más, ¿sí? Una llamadita más, no se olviden que estamos en la misma esquina de Junín y Real, básicamente, Junín y Breña, perdón, Junín y Breña, estamos en la misma esquina, para que podamos, pues, hacernos todos los tratamientos fabulosos, tú que estabas llamando y tu llamada estaba detrás, rapidísimo, No, llama en este momento, si no, simplemente, quedamos, vamos con la llamada, ¿ya está? Ok, hola, hola. Aló, señorita, buenas tardes. Hola, mi vida. Uy, ¿cómo te llamas? Esther Huancos. Esthercita de mi vida, el día de hoy, si tú quieres realizarte una depilación con láser definitiva, hacerte un tratamiento, quedar bellísima y espectacular con grandes profesionales, ¿a dónde tienes que ir? Me voy a Vice Spa, señorita. ¡Bravo! ¿Y dónde está ubicada Vice Spa? En Junín y Breña, señorita. ¿Qué dirección? ¿La dirección? Junín y Breña. Está entre Junín y Breña. Junín número 4. Ay. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿420? 421. 421. ¡29! ¡429! Esther es bella. Pero desde ya por llamarnos, de igual manera, Roxanita, se hace cargo de ti para que tengas esa depilación, ya sea de tu axilita, ya sea de tu carita, y puedas estar lindísima. ¿Quieres decirle algo a Roxana? Felicidades y gracias por preocuparse por las mujeres, señorita. Mi amor, repítenos tu nombre completo, por favor. Esther Huanca. Esther Huanca. Ormaza. Ormaza. Esther Huanca Ormaza. Muchas gracias por llamar mi vida y eres ganadora también de Vice Spa. Fuertes los aplausos para ellos. Ahora sí. Besitos y sigan participando. Definitivamente muy contentos de estar contigo, mi amor. Y gracias. Gracias, como ya lo dijeron también, por brindarnos profesionalismo. Qué importante que realmente grandes mujeres empresarias empoderadas puedan brindarnos los servicios que todos nos merecemos. Así que, corazón, a la invitación, por favor. Gracias, Yanisita. Gracias, público. Los invito. Los espero con los brazos abiertos. Viva la experiencia de Vice Spa. Tenemos muy bonitos servicios, muy bonitos resultados. Aparte de ser muy profesionales, también somos muy humanos. Y así nos gusta verlas bonitas, nos gusta verlas felices, nos gusta verlas bien. Visítenos. Los invito a visitarnos nuevamente. Estamos ubicados en Girojunín 429, entre la esquina de Junín y Breña. Y los números de contacto, bueno, es 982-558611 o escríbanos a la página, al Instagram, ¿no? Estamos al pendiente de ustedes. Muchas gracias y, bueno, hay mucho más novedades más adelante. Muchísimas gracias. Corte los aplausos. Ya estaremos con muchas más novedades. De hecho.